Bueno y siempre continuamos en la pista Avenida Bolívar y después de esta pausa comercial les vamos a informar que cada vez está más cerca el mes de diciembre y consigo el pago del aguinaldo, es decir, el décimo tercer mes del año. Pero ¿cuándo se paga en Nicaragua? Esto va a depender si es trabajador del sector público o privado. A continuación les presentamos el reporte completo. Será a partir del mes de noviembre que el sector público empezará a entregar el aguinaldo a más de 170 mil trabajadores del Estado. Sin embargo, la empresa privada tendrá como fecha máxima el 10 de diciembre. Normalmente inicia el gobierno, el Estado, las instituciones públicas y después vienen las instituciones privadas de la economía y ahí incorporamos todos los sectores. Minería, el sector de la construcción, servicio de comercio, energías, comunicaciones, la pesca y por supuesto las maquilas que es uno de los sectores más grandes. Estamos hablando de más de 140 mil trabajadores que van a recibir este aguinaldo. Los que incumplan con el pago, según Miguel Ruiz, dirigente sindical de la Central Sandinista de Trabajadores CST, recibirán una multa económica por parte del Ministerio del Trabajo, obligando al empleador a pagar un retroactivo por los días de retrasos. Que no se expongan a una sanción ni a ninguna multa por parte de la autoridad del Ministerio del Trabajo. Y por otro lado, hacer un llamado a los trabajadores en general. Es decir, empresa o institución que incumpla este precepto que establece el Código del Trabajo, pues tienen que recurrir a la organización sindical o al Ministerio del Trabajo para denunciar a ese empleador o empresario para que le restituya su derecho. Según el Código Laboral, el décimo tercer mes del año en Nicaragua es un derecho constitucional que tiene la clase trabajadora, sin importar si solo existe un contrato verbal o entre las partes. Jimmy Romero, Acción 10. Bueno, ya escuchábamos a Miguel Ruiz, dirigente sindical, hablando que si usted, empleador, incumple con el pago del aguinaldo, se tendrá que atener a multas de parte del Ministerio del Trabajo. Yo, por ejemplo, el aguinaldo lo voy a ocupar para pagar deudas. Pero ustedes, muchachas, ¿en qué lo van a ocupar? Y así termino mi reporte desde el sector de la Avenida Bolívar. Adelante, le escuchamos. Bien, Maribel, ¿en qué vas a ocupar tu aguinaldo? Bueno, yo creo que vamos a destinar un fondo del aguinaldo para ahorros, porque siempre es importante mantener ahorros y, por supuesto, también hacerle unas pequeñas remodelaciones a la casa. Exactamente. En mi caso, creo que ese aguinaldo ya está comprometido desde hace meses.